¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 Organizador, te vienes clar y ganar La baja está tirada, aquí es lo que a lo leal A través de esa puerta, déjelos pasar Organizador, contra el flexional Y a casa, ni a grado, contra el peso, nada de ustedes Organizador, contra el peso, nada de ustedes Organizador, contra el peso, nada de ustedes Organizador, contra el peso, nada de ustedes Y hasta ahí me han dado poder resonar. Habla de esa muerte dejemos pasar. Organizando, me tienes que ir a hablar. Habla de esa guerra, quiero calorear. Habla de esa muerte dejemos pasar. Habla de esa guerra, quiero calorear. Habla de esa guerra, quiero calorear. Habla de esa muerte dejemos pasar.